Somos un país con un corazón inmenso, un corazón que lucha, un corazón alegre, un país con un gran corazón, un corazón que a veces también ha tenido que sufrir, y eso nos tocó. No hubo un solo corazón que no se hiciera chiquito con el dolor de sus hermanos, pero cada lágrima nos hizo más fuertes, cada abrazo nos hizo más poderosos. Nuestros corazones están más fuertes que nunca, listos para afrontar lo que viene. Es por eso que este año correremos por Manta, aportando a la reconstrucción de esta bella ciudad con un parque deportivo para disfrutar en familia y con amigos. Un lugar donde los corazones volverán a latir muy fuerte. Inscríbete en la tercera edición de la Giratlón de Girasol. Quiero hacerles una cordial invitación a la tercera edición de Giratlón, Corazones que Construyen. Te invito a que seas parte de esta gran Giratlón este año. Vamos a llevarle una luz, una esperanza para la gente de Manaví. Así que únete a la gran carrera, ya sabes, te estamos esperando en Quito, Guayaquil y Manta. Ser solidaria, Corazones que Construyen. Tendremos tres carreras en tres ciudades. 4 de septiembre Parque Bicentenario en Quito. 11 de septiembre Plaza Cívica en Manta. 18 de septiembre Parque Samanes en Guayaquil. Llenemos de alegría los corazones de muchas familias.